Entonces aquí ya agaché esta ramita y ahora voy a alambrar esta de acá. Las ramas no se deben ver rectas, sino tratar de hacerle como un movimientico. A ver si se ve ahí. Hacerles como un movimiento para que no se vean así como derechas. El alambre nunca se debe cruzar, o sea, nunca va a existir. Cruces así, sino por el mismo sentido del alambre aseguramos para la misma rama. Entonces voy a alambrar esta de acá, ¿sí? Entonces aseguramos aquí. Aquí con esta raízita. Aseguramos aquí sobre esta de acá. Esta parte gruesa. Y ya las llevamos aquí por el... Ya les muestro. Miren, ¿sí? Aquí va por esta, la aseguré de acá esta parte gruesa, ¿sí? Esta partecita gruesa. Y alambre la de acá. Esta fue la que primero alambramos con el gruesote este. Le cortamos aquí. Y lo mismo. Levantamos aquí. Y le damos un leve movimiento. Entonces aquí ya queda como... La idea es que esto acá se llene de hojitas. Si esta parte de aquí. Yo la abro esta un poquito más para acá. Y la cerramos más para acá. Eso. Mira. La idea es como ese... ese movimiento.